Estamos hablando del centenario del nacimiento y muerte de Juan Bar de Rama, porque es la muerte del cuerpo, pero la muerte del talento quedará para muchos años. Y con nosotros, Ricardo Amillo. Ricardo, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Bueno, interesante la conferencia y sobre todo llena de personalidades del mundo del flamenco, y de flamencólogos y de estudiosos del flamenco. Hay gente que dice que el flamencólogo está un poco deteriorado. No, bueno, el flamencólogo, la palabra flamencólogo es la persona, el estudioso del flamenco, el que investiga, y lo que ha sucedido esta noche ha sido muy importante, porque recordar la gran figura de Juanito Bar de Rama es interesantísimo. Eso es lo bueno que tienen los artistas, que no se van nunca, porque dejan su obra aquí y la obra perdura para los años y los años. Y entonces, pues, han hecho un recordatorio muy bonito, ¿no? Y han sacado aquí también un CD muy interesante, ¿no? Y entonces, pues, estoy deseando de llegar a la casa para escucharlo, a ver quién lo cante, porque Juan era un cantado que no, como se suele decir, que no tenía desperdicio, ¿no? Era una persona, un parcante flamenco súper dotado, ¿no? Él tuvo varias etapas en su carrera, empezó como todos los cantadores de cante hondo, ¿no? Con su guitarra y su cante, pero luego después, pues, se derivó en lo que hoy en día es el flamenco, hoy en día está igual, o sea, él se adelantó a la época, más bien, ¿no? Cuando el emigrante, el en crucero, mi primera comunión, todo eso eran canciones aflamencadas, ¿no? Lo que se está haciendo hoy en día prácticamente, ¿no? El 80% de los cantadores hoy en día lo que están haciendo son canciones aflamencadas. Tienen ya sus pequeñas obras, los cantadores de hoy en día, como por soleado han grabado, han grabado por cigarrillas, pero ya su segundo trabajo, su tercer trabajo, le obligan ya a las casas prácticamente a hacer una cosa más, no comercial, ¿no? Sino un poco más variada, ¿no? Para que su obra vaya cogiendo más riqueza. Eso es como el escritor, ¿no? Si hace siempre el mismo libro, pues hay que tener unas facultades enormes para tener una discografía extensa, ¿me entiendes? Y no repetirte en los cantes, ¿no? Y Juan ya la tenía ya con la guitarra y luego después consiguió tenerla con este tipo de canciones que estoy hablando. Aparte, que fue un actor de cine también. O sea, Juan Valderrama fue una persona muy popular, ¿eh? Lo he aprendido, Ricardo, cuando tu maestro, el niño Ricardo, pues hacía colación de que estuvo con los más grandes, con los habichuelas, con todos los grandes, con los Montoya, Ramón, estuvo con todo. A él le tocó la guitarra de Ramón Montoya también, pero con Ricardo tenían una cosa muy especial. Ricardo también, mi maestro, también era parte de la composición del emigrante también. Fue el que sacó prácticamente, son de varios, de varios autores, el emigrante, pero Ricardo también está ahí dentro de la composición, ¿no? ¿Y tu mujer, Pepa Montet, decía que esto es un espectáculo? Sí, Pepa Montet hizo varias compañías con Juan Valderrama. Juan Valderrama era el empresario prácticamente, era el director de la compañía, bien con Circuito Saavedra o con varios empresarios de la época. Y entonces él cambiaba cada año, unos años llevaba al sevillano, podía llevar también al malagueño, a Delfa Soto, a la niña de la Puebla, a Farina, al Enrique Estel de la Vara, a Juan el de la Vara. Y tengo cartel en la casa, quiero recordar que está, la compañía por lo visto era de Juanito, y están con los nombres cruzados con Marciena y él, ¿no? Él le daba el sitio a Marciena porque Marciena, por lo visto, creo que era su ídolo. El ídolo de Juan era Marciena. Y estamos también con un amigo tuyo. Perdón. Con un amigo tuyo, ¿no? Lo tenemos aquí al lado, ¿no? Sí, yo estoy ahora con mi amigo Paco Carreto, que es un gran aficionado, es de Mairena, es un gran aficionado y que te dé la visión de cómo él ve, lo que ha escuchado y cómo ha sido todo, ¿no? Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, los cantes, el flamenco, entiende muy poca gente, yo creo que son los que están dentro, ¿no? Como los toreros, ¿no? Esto, todo se ve desde una perspectiva, desde un asiento, y todo es un tormento desde que uno está trabajando y sobre todo querido agradar al público y sentirse artista, porque se puede ir por el dinero, entonces son como los toreros lineales que pegan 60 pases y 10.000 personas están calladas y de pronto hay uno que pega un cajillo y 10.000 se ponen de acuerdo. Luego algo tiene que haber, ¿no, Paco? Por cierto, y el flamenco es exactamente igual. Y además estamos en un momento que, bueno, volvemos otra vez de nuevo, porque cierto es que el cante, el cante hondo gitano andaluz, que decía Antonio, que realmente es lo de posiblemente cante gitano andaluz, más bien, y con el tiempo se ha demostrado, que es el cante flamenco andaluz, pero cierto es que van cambiando o se va cambiando y entonces nos vamos dividiéndolo a aficionados, porque está claro que yo respeto muchísimo, muchísimo, muchísimo a épocas dentro del flamenco, mientras vayamos arriba y no empecemos a destruir, porque cierto es que he escuchado, entre ellos he escuchado una pequeña crítica a unos momentos del flamenco, bueno, que Antonio Mairena, y no porque yo sea mairenero, pues Antonio Mairena está ahí, y esa época, y esa Antonio Mairena estará ahí, pues para mientras viva, pero cierto es que no por ello está eliminando a una época anterior que fue espléndida, como la de Valderrama. Y he escuchado, y no me ha agradado, lo tengo que decir tal como es, que para mejorar a un artista, o para mejorar una época, más que un artista, una época, haya que hablar más de otra, o sea, yo entiendo que lo que habrá que hacer es un análisis de cada una, y en cada momento, en cada momento, cierto es que hemos tenido grandes personajes, y en esa época, pues como Marchena, como Valderrama, en una época intermedia, aparece Antonio Mairena, que bueno, y ahora de nuevo, pues se está pidiendo un poquito de menos profundidad, ¿no? pero, porque yo creo que es un ciclo que el mismo artista se lo está pidiendo el cuerpo. No veréis la valor divulgativa que tenéis que hacer, porque las nuevas generaciones no se acercan mucho al flamenco, desgraciadamente esto va quedando cada vez más reducido. Pues claro, hombre, porque claro, tú ves, con todo mi respeto, es que ahora son, ahora son los que mandan, Boveda, José Merced y tal, y en cambio, parece que volvemos otra vez a otra forma de interpretación, por respetarlo, porque yo, sinceramente, soy de los que digo que cada época aparecen artistas y aparecen formas de... Pero que no nos olvidemos que para hablar bien de una época, entiendo que no hay que destrozar ni la anterior ni la que viene, pero si hablamos de verdad, hablamos de lo que tanto defendemos, que es que no se nos pide pierda la base, pues bueno, entonces yo tengo que decir que tenemos que andar con más cuidadito. Aquellos que saben de flamenco, yo no, yo seré más que escuchar. De alguna manera, hay muy poca gente que tenga el don. Estamos don Juan Belmonte y don Antonio Mairena, o sea, son de los pocos cantadores que han tenido el don puesto por delante. Los tiempos cambian, la sociedad cambia también y eso lo obliga también a las personas a sentir de otra manera, ¿no? Sí. Antes, una persona para viajar a lo mejor de Sevilla-Mirena pues iba en un borrico, ¿no? Y ahora va... Es el metro. Es el metro. Ahora aprieta tú un botón hoy en día y te entera de lo que está pasando en cualquier sitio del mundo, ¿no? Y entonces pues cambian todos los letristas también. ¿Qué ha pasado con la canción española? Por la canción española ha pasado lo mismo que desde que se perdieron esos compositores como Quintero, Leo y Quiroga pues es muy difícil. No sale gente de ese tipo. Seguro que la hay, ¿eh? Con perdón de... No estoy con esto diciendo que los poetas de hoy en día no tengan categoría ni mucho menos. No, me guardaría yo de decir eso, ¿no? Pero... Pero es que tenían algo muy especial, Cuando sacaron esas cosas que sacaban, Ojos Verdes, para decirte una canción por ejemplo, ¿no? Ese trío Quintero, Leo y Quiroga, Solano, Valerio, o sea, se han perdido. Pues ahora hay otro tipo de poetas. ¿Qué pasa? Porque escriben de otra manera. Pues cómo, pues se canta de otra manera. De todas maneras estamos haciendo con Ricardo una cosa que se llama Las raíces del cante. Pues simplemente son charlas que vamos a hacer con amigos es una tertulia de mesa de camilla para estar con gente entrañable, no con preguntas ni cerradas ni nada, sino cada uno dice lo que le parece, la libertad absoluta que tiene y nos estamos encontrando con verdaderos talentos, ¿verdad Ricardo? Sí, yo una de las cosas que me gustaría hacer también es ir a Mairena y hablar con varias personas allí en Mairena de la Fundación para que me explicaran un poco en qué consiste todo lo de la obra de Mairena también, ¿no? Y está, estamos pendientes de que Antonio Antonio Cruz no... Antonio Cruz que Antonio Cruz es el sobrino y bueno, no sé, tampoco termina de abrirse Antonio Cruz y que me perdones si me va a escuchar más tarde o más temprano porque a nivel de Mairena a Antonio Mairena no se le está haciendo todo reconocimiento y lo digo ahora así de claro porque es que yo qué sé o es que vamos un poquito dando como la ola del mar, ¿no? Un poquito de caota, de arena y Antonio a pesar de que bueno, parece que hubo un momento que él mandaba en el flamenco y yo denuncio que se nos está quedando un poquito en el olvido, ¿eh? Bueno, pues aquí está gente como Ricardo Viño que vamos a ir allí y vamos a hablar si no podemos hablar con él lo haremos con mucha gente que tiene mucho que decir viejos que han escuchado gente que han conversado con ellos gente que han escuchado desde sus saetas hasta sus oleares y gente que nos van a contar anécdotas de los personajes porque ya el cantar o el escuchar cante nosotros siempre vamos una pincelada nosotros no vamos a acoger al artista ni que cante 40 cosas sino un detallito simplemente y la palabra que es lo que llena de verdad el artículo periodístico De todas formas desde la administración yo quiero mandarle un mensaje de que este tipo de cosas que hemos visto hoy aquí se deberían de repetir continuamente, ¿no? porque no solamente hablar de Juan Valderrama o hablar de Marciena o hablar de Mairena o hablar sino que hay muchos cantadores muy importantes que lo han dado todo, ¿no? en esta vida por el cante flamenco, ¿no? Antonio Sevillano Vallejo Frenar la niña la niña la niña la niña o sea que ahí y entonces esto era una cosa que se debería hacer continuamente y es y es recordar la memoria, ¿no? la memoria de lo que de donde venimos, ¿no? de donde venimos para que esto si lo tuvieran a lo mejor como dice si esto no tuvieran los catalanes sería otra cosa sería otra cosa pero bueno hay que decir que no lo tenemos pero no le damos la importancia quizás se le da importancia, ¿no? parte de que no hay un duro por ningún sitio pero pero bueno pero bueno pero con la voluntad se hace mucho también, ¿no? sería muy importante que esto no se dejara y que se hicieran más cosas de este tipo pues, don Ricardo Peño don Francisco quedamos emplazados con usted pero Mairena y vamos a charlar con gente de allí de todo, de todo tipo para poco a poco que Ricardo nos vaya enseñando cosas que no lo hacemos nada más que altruistamente para que otras generaciones tengan el conocimiento de estas personas que quizás por no ser famosos no saldrían nunca y ahora en televisión y en internet están 500 años garantizados así que es importante Ricardo, muchas gracias nada, estupendo gracias Francisco gracias, ¿eh? hasta luego gracias